Muy buenas tardes, noches. Allí está el ratón de Cataria, donde el faro, ¿verdad? El pueblo, el paseo iluminado hasta Cataria. Y allí a la derecha parece otro paseo. Pero siempre os digo, no, son los barcos pescando a la mar. ¡Qué gustito y qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría. Aprende a cocinar. Líderes. R a la... Hay que aprovechar, porque en estos momentos va a haber muy pocos. Mi real querida. Bueno, va, venga, quédate aquí. Muy buenas, queridas amigas, amigos y familias. Hoy viene mi hijo Joseba. Bueno, pero yo antes voy a hacer unas coles de Bruselas salteadas con unos champiñones. Os va a llamar la atención, porque las coles de Bruselas no son muy utilizadas. Y sin embargo, dan muchísimo juego. Los mismos sirven para sopas, para menestras, para guisos, para hacerlas salteadas como voy a hacer yo hoy. Y se hacen muy fácil y quedan muy graciosas. Son muy ricas las coles de Bruselas. Allá voy. Ya está todo en orden. Todo limpito, limpito. Las manos limpias. El papel a orgánico. Bueno, me pongo el gorro y os enseño los ingredientes. Luego viene mi hijo Joseba, que os he dicho, con un talo. Un talo es un clásico en invierno en el País Vasco, que es con harina de maíz, todo aplastadito, ya vais a ver, y con chistorrita, y va a hacer una cebolla muy rica. Y yo, lo que os he dicho, mirad, las coles de Bruselas. Una cosa tan sencilla. Se da muy bien aquí en el norte, en todo el norte se dan muy bien las coles de Bruselas. Los champiñones, ajito, guindilla, cebolleta, y un poquito de soja, salsa de soja. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en una cazuela, aquí, pongo un chorrito de aceite de oliva. Como siempre, tres, cuatro cucharadas. Y aquí vamos a rehogar las coles de Bruselas. Vais a ver. Qué sencillo, ¿eh? Pongo a fuego suave, suave, aquí esta tartera. Bien. Y las coles de Bruselas, la primera capita, mirad, cortamos aquí. Y esta primera capa se la quitamos. ¿Veis? Así. Esta primera, fuera. Las abriremos por la mitad y las pondremos a rehogar. Bueno. Estamos entrando al último mes del año. Un año complicado, ¿eh? Ha sido complicado. Quiero mandar un saludo cariñoso a toda la gente que está en el paro, en el ERTE, en los seres, la gente en los pequeños negocios sin poder abrirlos. Qué duro está siendo. Pero bueno, de las crisis siempre se sale. De las crisis siempre se sale. Eso siempre pienso yo. Lo malo es la enfermedad. Hace poco le oí a un enfermero decir los que no vuelven nunca son los que se mueren. De las crisis se vuelve, ¿eh? Será duro, nos costará, pero volveremos de la crisis. O sea, que cuidarnos mucho es lo que nos queda. Seguir tema de la higiene, la mascarilla, lo que antes parecía, nos daba risa, ¿verdad? Ahora, no ves a nadie sin mascarilla. Ni se le ocurre a nadie. Cuando alguna vez yo voy en coche, bajo del coche, hago tres metros si voy sin mascarilla. Y me tiro a por la mascarilla como si fuera oxígeno. O sea, y eso yo creo que les pasará a mucha gente, ¿verdad? Mirad, ya tenemos las coles en marcha, ¿eh? Aquí, mientras os contaba un poco la historieta de cómo va el invierno, esto a orgánico. Ahí. Vale. Esto a lavar. Cucharita de palo. Pizca de sal. Ya tenemos las coles cocinándose. Bien, nosotros ahora, mirad, en esta otra cazuelita, otro chorrito de aceite y aquí, dos dientes de ajo y una cebolleta. Cuando esté pochado, un poquito de guindilla y los champiñones en cuartos, ¿eh? Y luego, cuando ya esté todo, lo mezclamos y le añadiremos el... la salsa de soja. No tiene ni un misterio esta receta. Es fácil y la vais a hacer. Y la vais a hacer y además la vais a repetir porque queda muy rica. Es más, hoy lo servimos como plato, pero como acompañamiento de una carne y un pescado, perfecto también lo que vamos a hacer hoy. Que un día que haces, por ejemplo, pues una... una colita de pescado al horno, pues lo voy a acompañar con unas coles de bruselas y unos champiñones y sería la guarnición perfecta. Que vais a hacer un redondo en salsa. Ah, pues mira, le voy a poner unas coles de bruselas de guarnición y un redondo en salsa. Y así os sirve de plato y de guarnición. Dos dientes de ajo adentro. Una cebolleta picadita y a pochar. Cuando esté pochadita la cebolleta le añadiremos los champiñones. Mirad que sencillo. Cebolleta. Picamos y añadimos al ajo. Esto más o menos picado a vuestro gusto. A vuestro gusto. Luego os vais a divertir mucho con el talo, con el plato que va a hacer mi hijo Joseba. Es una cosa muy divertida. Aquí es muy muy popular en el País Vasco el talo. en las familias, las ferias, las fiestas. Siempre encontraréis talos en invierno. Esto ya va sin agua, simplemente salteadas. Así. Ahí. Ya se están haciendo. Perfecto. Esto se está pochando. Bueno, pues me quedo limpiando los champiñones y a la vuelta añado los champiñones ahí. Bueno, las coles se están haciendo a fuego suave hacerlo. Habéis visto que el ajo y la cebollita la hemos pochado también. Le añadimos un trozo de guindilla. Vamos a darle un toque picantito. Así. Un trocito de guindilla picante. El champiñón que lo tenemos lavado lo añadimos aquí también a la cebolla y al ajo y a la guindilla. Y lo cocinamos aquí unos 10 minutos. A los 10 minutos a fuego suave los champiñones estarán hechos. Quien dice 10 minutos pueden ser 8 o pueden ser 12 según la potencia del fuego que tengamos. Pero en unos 10 minutos más o menos estos champiñones están hechos. Cuando estén hechos los añadimos a las coles le añadimos la soja le añadimos la soja y estará para servir. Mirad qué sencillo os he hecho este plato de hoy. Pero rico sin ninguna duda cocinar a los jóvenes venga siempre os animo siempre porque la gente mayor ya cocina todos los días estamos comiendo en casa un montón más que nunca pues vamos a hacerlo con cariño con productos de temporada que no son nada caros los tenéis salís de casa y en 10 minutos los habéis encontrado en 10 minutos así de claro venga no tenéis que hacer más que hacerme caso hacerle caso al abuelo porque el abuelo sabe mucho bueno aquí unos 15 minutos llevan las coles a fuego muy suavecito así están un poquito al dente al dente me parecen de 10 de 10 si queréis hacerlas un poquito más a fuego suave seguís otros 4 o 5 minutos pero a mí un poquito al dente me gustan los champiñones en 10 minutos se nos han hecho ¿veis? entonces estos champiñones ahora le añadimos a las coles le añadimos ahora la salsa de soja lo cocinamos nada un minutito todo conjuntamente con la salsa de soja que le va a dar ese puntito especial ahí cojo la espumadera y el cucharón con esto me vale lo tengo al punto el último movimiento ya se han mezclado bien todos los sabores y solo me queda presentar mirad apago el fuego ahí vamos con la ración primero para que veáis como puede quedar una cosa sencilla de presencia mirad un poquito el juguito así por ejemplo ¿veis? un plato bien presentado sencillo el resto en la fuente siempre acercar la cazuela a la fuente para no ir goteando así presentamos el resto aquí que buena presencia muy bien y además huele de maravilla la soja también le da puntito le da un puntito luego tiene puntito de picante también ahí el picante a elegir si queréis sí y si no queréis no el juguito también le va ahí y el resto para la ración así vale pues ya lo tenemos estiréis así perfecto la hojita de perejil que no falte la hojita de perejil siempre presente en los platos de Arguiñano como no el perejil de todas las salsas ahí la fuente y aquí la ración Joseba acércate porque tu padre la ha vuelto a armar con dos cositas sencillas un plato de 10 muy buenas Joseba muy buenas Aita y muy buenas a todos hoy vengo con una recetita muy 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 típica del País Vasco y es un talo que es con harina de maíz y lo que vamos a acompañar es con un poco de cebolla pochada a la sidra y unos taquitos de chistorra todo muy vasco muy vasco esto es muy típico aquí en las ferias en las fiestas siempre hay talos sobre todo en invierno en invierno es muy típico el talos ha sido uno de los alimentos base de aquí de todos los caseríos y hoy en día se estira mucho en las fiestas como has dicho pero antes era algo habitual del día a día era el pan de todos los días ahora hay gente que montan como chiringuitos y van por todos los pueblos en las fiestas y hay una cantidad de gente en cola para comer talos con chistorra con panceta pero antes estábamos aquí hablando de que en las casas buenas se tomaba el talo en dulce con chocolate eso es yo una vez que ahí grabando con un señor le dije jove que bueno es el talo con la panceta y aquel señor que ya tenía unos 80 años me dijo a mí dame de chocolate porque él tenía recuerdos de pequeño que en su casa no había chocolate y tenía que ir a la casa del vecino para comerse el talo de chocolate y eso es muy típico también con sopas como con leche sí hacer sopas de talo con leche el talo ya estaba un poquito seco del día anterior se metía en la leche y era un desayuno eso yo he desayunado muchas veces en el caserío de tu abuelo Matías en Salvatore a mí me daba mucho la tía María me daba mucho talo con leche con leche y dicen que ahora tiene bastante éxito los talos ahora hacen con verduras también verduritas pochaditas pues zanahoria cole brócoli o lo que sea pochadito y también en ferias que cada vez se estila más a comer con verdura la gente se ve que la verdura se está comiendo mucho más verdura que antes también es verdad porque es muy buena y no falla y un poquito de sal le vamos a echar aquí a la masa un poquito de sal el agua no tiene que estar hirviendo sino tiene que estar calentita tibia le voy a dar un puntito más y mira ya empiezan las burbujitas en el fondo y cuando esto ya está casi casi caliente lo vamos a echar cuando está ya así un poquito humeando para adentro le vamos a echar no vamos a echar todo vamos a echar casi todo vamos a remover y si le hace falta un poquito más le voy a echar un poquito más yo creo que un poco más ya va a coger y la textura tiene que ser buena textura en mano o sea no tiene que ser pegajosa como un chicle como un chicle no que esté blando blando porque si no se nos va a pegar dale un saltito a la cebolla va un menito aquí ahí se ha volado si mira ya tiene sustancia si pero estaba viendo el sonido estaba haciendo música ya no música si vale ya veis aquí mira si si la textura ya está cogiendo yo tengo un poquito más de agua ahí pero por ahora no le voy a echar voy a amasar mejor se está hidratando ahí mejor con la mano un poquito pero ya veréis es una masa muy sencilla no tiene que fermentar tiene que tener un reposo mínimo solamente que se hidrate lo que os he dicho que se hidrate un poco la harina y va a estar ya lista para trabajar mirar ya cuando se mezcla y se escapa ya o se va toda la harina tienes que cogerla y hacer como que la la puedes manejar un poquito que no se pega que no se pega así yo creo que esto ya y ya veis que sencillo se hacen un titá vale la cebollita también que esto está igual tengo que bajar un poco el poquito este y epa si que tiene cañita estos fuegos y la sidra te vas que añadir también para que ya poche con la sidra un poquito voy a bajarle un poco el foguito voy a esperar que poche un poquito y luego le voy a echar vale ahora lo que voy a hacer aquí es ya las bolas las 4 o 5 bolitas que vamos a sacar yo creo que 4 nos van a salir perfectos voy a echar un poquito de harinita aquí en la mesa así masa harina sigue siendo de maíz harina de maíz si esto es una receta además que puede comer un celíaco perfectamente porque es una harina de maíz no tiene gluten y es válida para los celíacos perfectamente así una bolita otra bolita muy bien se trabaja muy fácil además es una masa que trabaja muy fácil es importante dejarla bien sin los grumitos y que no tenga muchas grietas porque si no esas grietas luego nos van a liar luego se rompe verdad y láctalo si no es curioso porque al final te das cuenta que en países en América las tortillas mexicanas las arepas venezolanas se hacen a base de masas muy parecidas es curioso que estemos a 10.000 kilómetros y que tengamos toques no sé si cuando trajeron el maíz traerían la receta también o algo verían también igual también hace 500 años Colón se coló en América y eso sí que está claro porque trajo un montón de cosas yo aquí me limpio ya las manos y ahora lo que voy a hacer es eso es echar la sidrita a la cebolla y que se vaya todo reduciendo poco a poco y dejar que se vaya pochando eso sí necesitará unos 20 minutitos para que se poche bien todo con la sidra eso es le voy a echar ahora mismo solo taparlo y a maquinar así suave suave es curioso lo de la sidra que hay sidra casi aquí en Guipúzcoa en la zona de Hernani Astigarraga Urnieta Usurvil y luego los asturianos que hacen otra sidra distinta pero también muy interesante bueno vamos a dejar que se poche la cebolla y a la vuelta estamos con la masa perfecto ya estamos aquí maquinando ya hemos hecho el primer talito vamos a poner la chistora en marcha la chistora la fría es para desgrasar más que nada para desgrasar un poquito porque ya tiene sustancia en la cebolla y va a quedar divina ya he hecho aquí el primer talo vemos que está suelto entonces vamos hasta aquí y cuando llegamos ahí rasta para afuera y ahí va a ir tengo fuego medio alto pero no muy fuerte porque se puede quemar y lo que me enseñó a mi la abuela que talo tiene que suflar tiene que suflar cuando le demos la primera vuelta va a empezar a suflar entonces ya veis estos aquí tengo cuatro bolitas no se han secado mucho porque vamos a hacer enseguida pero si mira ya veis como se agrita un poquito le vamos a dar el primer amasado si tenemos muchas bolitas es mejor ponerle un trapito y que no le salga corteza un trapo húmedo por encima un trapo húmedo por lo menos que no le dé el aire aquí ya está templadito pero está bueno yo voy haciendo así pongo harinita cuanto menos harina una profesional nos diría un profesional nos diría menos harina mejor más tierno te va a salir pero es mejor la harina muchas veces te ayuda a que no se rompa eso es eso es tenemos que buscar el equilibrio a mi yo prefiero echar un poquito de más que no de menos y que no se quede todo pegado porque está tan tiernita por dentro hemos hecho una masa bastante tiernita hoy las expertas que hacen talos te estarán sacando a las faltas no mirar importante una espera lo que hacen es golpear y girar golpear y girar y así ves que no se va pegando porque si tú le das le das le das se va pegando entonces mira el talito ya como está humeando un poquito y vemos mira como empieza a subir entonces cuando se empieza a subir la primera vuelta ya va la primera vuelta y luego ya le vamos a dar otra la primera vuelta es rápida cuando cuaje un poquito ya se le da la primera vuelta y yo voy dándole aquí ya veréis como en breves va a suflar y este la chistorrita también la tengo en marcha pero le voy a dar un poquito más de caña para que todo a la vez esté listo mira ya empieza ahí a ver como es el truco que dices que le dan las es golpear y girar golpear y girar y cuando ves que ese giro ya se te empieza a pegar es cuando ya le tienes que dar la vuelta le echas un poquito de harinita por encima le damos la vuelta y le sigamos dando entonces golpear y girar mira golpear y girar muy bien y va cogiendo su forma perfecta se va estirando la pasta va estirando la pasta y es importante hacer finita finita que no quede si no queda como muy como con mucha masa adentro y aquí mira ya nos empieza esto a suflar un poquito igual le voy a dar un poquito más de caña estos talos antes siempre se hacían en los fuegos bajos ahí en la casa había herramientas que se usaban solo para esto solo para esto unas planchas allí encima de la brasa era como una planchita de hierro como una raqueta como una raqueta de hierro y ahí mismo se hacía mira ya tiene esto le voy a dar otra vuelta y ya va ahí va cogiendo tono mira como sufla importante esa suflada que coge ahora y ese es que por dentro se está haciendo aquí la chistorrita en marcha y eso voy a coger un platito para sacar ahí en cuanto tengamos el primer talo rematado eso está casi ya eso está yo creo que ya está esa suflada nos dice que está el talo muy bien y ahora ahora rascamos porque ya es que la harinita aquí se ha quedado pegada aquí tenemos vuelta y vuelta a ver es que la primera vuelta cuando se lleve la segunda que tueste un poquito importante que se haga el torrefactito este aquí ya tenemos la cebolla rematada la chistorrita frita frita y escurrida sí escurridita porque ya tiene sustancia ya en la cebolla y esto nada poner aquí darle un meneo así esto va para una pasta también cualquier cosita sí es que hay cosas que no fallan nunca vale para cualquier cosa ojo así trac cebollita chistorrita y al buche y montamos el talo muy bien ponemos aquí dos chistorritas más que no le falte esto se suele coger y se toman de pie ¿verdad? muchas veces se come de pie esto sentados en bancos apoyados en un árbol a la verbena o lo que sea en el mundo de fiestas ahora estamos acostumbrados antes en todos los cases yo se comía pero ahora se come de fiesta y mira mira cómo está suflando ese también sí me gusta que sufle que a mí la muna me decía que esto tiene que suflar que ahora se comen muchos crudos a veces están como con mucha masa están gorditos y mira ahí tiene que estar así sufladito sufladito para que dentro no quede masa está cocinado lo de dentro eso es y esto ya está esto lo tienes ya perfecto está listo le pongo aquí mira el verde que no falte bueno si quieres sacar allí el que te queda para que no se te queme lo sacas va aguantará un minutito más aguantará y en breve voy a volver yo a hincarle el diente pues lo presentamos muy bien perfecto bueno pues hemos hecho otras dos cosas bien curiosas joseba muy bien talito tradicional y plato excepcional sí señor te esperamos en 15 días aquí estaré de vuelta a todos vosotros que tengáis un buen día que sigáis cocinando todos un poquito en casa y cuidaros mucho hace falta que estemos fuertes alimentándonos bien aor y y y ¡Gracias!